¿Por qué te sientes abandonada? A ver. ¿Ah? Pero si Ledy salió un ratito, de ahí va a volver. Tenía que ir a ver a su amiga, ¿entiende? ¿Ah? ¿Te sientes sola? ¿Cómo te vas a sentir sola si estamos nosotros? ¿Ah? Ah, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? No sabe por qué no es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Echas de menol, Eric? Oye, te estoy hablando. ¿Echas de menol, Eric? Mira, ahora se va a bañar. ¿Estás triste? Te estoy hablando. Tú eres muy, muy, muy loca. ¿Eres loca o no? Un poco. Bueno, nada que hacer, ¿cierto? Mejor te vas a bañar. Corazones, miren lo que se compró nuestro niño. ¿Eso es un molinillo, un molinero? No sé cómo se llama. Un granito. Para, miren, café en grano. Para, miren, café en grano. No, se me va a hinchar la boca ahora que pruebe esta cosa. Su cafetera. Miren ahí toda nice. No, más elegante. Miren, por Dios. Miren el café. No, aquí vamos a leerlo ahora. Uno que está con su umbra, nada más queda el café instantáneo. Miren qué elegancia la de Francia. Por Dios. Guau. Harto café, miércate. Vamos a quedar pegado del techo hoy día. Ve, aquí, a ver. Miren, por Dios. Ándale. Todo esto es nuevo para nosotros, ¿ah? Ustedes saben, ¿no? Uno aquí es del pueblo, no más jamás he tomado café en grano. Así que, no sé, aquí estamos. Veamos qué sale. Sí, veamos qué sale. A ver, todo nuevo aquí. Toda esta cosa, cómo funciona. A ver qué va a pasar. Uh, cha, 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 cha. A ver. A ver. Estamos viendo cómo se hace esta cosa, ¿ven? Sí, es que todo nuevo. Así que estamos averiguando cómo funciona. Estamos viendo, a ver. Bueno. Vamos a averiguar. Ahí está moliendo. Ahí está empezando a moler. Uh, el aroma, corazones, que está saliendo. Guau, qué rico. Ahí quedó, miren. Todo molidito. Mmm. Ay, qué rico el olor, pero increíble. De esa marca, la de él. ¿Hace harto? Miren. Sí, harto. Ay, qué increíble el aroma. Está pero exquisito y eso que está solo molido. Imagínense cuando esta cosa me haga el café así. Todo cachilupi. Miren, ¿ven? Se compró esa cafetera él. No. Y este café, miren, es el que está. Este es un café, ¿qué dice? Café en grano. Café de tostado medio. Café tostado medio. Esto es de Brasil. No, se me va a hinchar. No me van a conocer, corazones, cuando probé este café se me va a hinchar la boca, realmente. Miren, corazones, miren, corazones, cómo está el pocito aquí con su taza. Está esperando. Está en la fila, dice. Ahí está la fila. No, yo llegué primero, lo siento. Tú tienes que esperar ahí con tu tazita nomás. Corazones, miren, ahí ahora ya puso el café. Le incorporo el agua y ahora estamos esperando a que salga. Esto es por goteo, así que toma su tiempo. Ahí está empezando a caer ya. Está empezando a caer. Está empañándose ya la java y está cayendo ahí el café. Ahí lo alcancé a divisar. Así es que solamente nos resta esperar a que salga esta delicia. Lo vamos a probar. Acá estamos ansiosos. Acá está enanito también. Ahí está enanito, ¿ven? Ese ojo que ustedes ven ahí, esa oreja es de enanito. También compro este otro café, nuestro niño, miren. Y este dice tostado suave. ¿Ven? Ahí aparece aquí. Y este es de un café de Etiopía. Dice 100% café en grano. Se llama Valentina. Miren. ¿Ven? Esa es la marca. Y ahí. Ahí ustedes pueden ver el empaque. Diferente. Él probó, bueno, quiere probar estos dos tipos de café para ver cuál le gusta más. Este dice, ahí. Dice café de muy bajo amargor, intenso en acidez y dulzor. Tanto en aroma como en sabor. Uh, ahí, ¿ven? Ahí. Miren. No, sí. Como les digo, qué elegancia la de Francia. Se me va a hinchar bien la boca. Uf. Miren, aquí ya tenemos los tazones, las tacitas listas esperando. Ahí está guardado el café y ahí ya está terminando su proceso. Estamos igual que los guasos, así como, oh, qué lindo. Estamos todos aquí en la fila y esperando. Corazones, miren, aquí salió. Un poquito de agua. Oh, el aroma realmente exquisito. Qué rico un café sin grano recién molido, exquisito. Por favor, ustedes van a ver este momento, este momento, este único. Prepárense porque se me va a hinchar la boca. Yo siempre tomando este café en polvo, el normal. ¡Mmm, qué diferencia! Exquisito. Se siente de verdad el sabor a café, café. Y después... Te deja un saborcito como en los costados aquí de la lengua. Muy rico. Oye, esposito, por favor, que pica. ¿Qué? Sí, por favor, espérese. Se lo zampó de una, miren. Pero ni siquiera lo disfrutaste, lo paladeaste. Sí, pues dice, miren la taza. Yo todavía estoy recién paladeando el mío y él ya se lo mandó. ¡Oh, por Dios! Pero, ¿cómo tan? ¿Viste que ahí se ve al tiro? ¿Quieres rasca y quieres que tienes poco glamour? ¿Ah? ¡Ay, qué ordina! Dios, qué ordinarios. Los corazones te están viendo en este momento. ¿Viste? Después nos van a decir flighters. Por eso nos dicen flighters. Tenemos que darle las gracias a nuestro niño porque él compró la cafetera, compró el café. Pero esto es... Es bien intenso. Es bien intenso. Porque yo cuando hago café, dice, bueno, lo que uno llama café, le pongo como la pistita, o sea, la punta de una cuchara. Y esto es, pero café directo a la avena. Yo había puesto la tetera, dije yo, por si acaso, veis que uno no sabe de estas cosas, entonces yo le voy a poner más agua. Pero realmente se disfruta así. Ahí se ve que uno no ha recorrido nada del mundo. Uno no conoce nada. Veis que ahora gracias a nuestro niño estamos conociendo estas delicatrices. ¿Gustó tu café? Sí, está bueno. ¿Estás rico, cierto? Está bien bueno. Está buena, está buena, buena la cosa. Y esa cafetera se la recomendó su hermano. Así que este es una sociedad, se podría decir. Él lo ayudó a escoger, pero exquisito, realmente rico. Y este es uno de los cafés. Después tienen que probar el otro para saber cuál es el que le gusta más. Por eso compro esos dos, ¿cómo se puede decir? Esos dos sabores. Esos dos sabores, sí, venden. Topísimo, topísimo. Como vieron ahí, lo pasamos bien. Disfrutamos un momento simpático con la novedad que es la cafetera. Estaba viendo los comentarios del video que subí hoy día, donde digo, no, no me va a ganar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Y hay un video de un corazón mágico que me dejó. O sea, hay un comentario donde me dice que lo siento y la pobreza la está ganando. Entonces, yo le contesté a ella, ¿verdad? Que, bueno, le mandaba toda mi fuerza, todo mi ánimo. Pero ella me explica ahí de qué es su enfermedad la que le está ganando. Y, claro, se lleva todos los recursos, todos los recursos que ella puede generar, ¿verdad? Seguramente con su marido, porque está enfermita de un riñón. Entonces, cuando la salud falla es terrible, es terrible. No hay nada que se puede hacer. Mientras uno tenga salud, ¿verdad? Puede seguir luchando y seguir. Mientras haya vida, se puede, se puede. No es fácil. No es nada, nada sencillo. Pero sí se puede. Ahora ustedes me dicen, van a decir seguramente, Ay, claro, Julia, tú qué sabes, tú estás bien, tú no tienes problemas. Por eso llegas y hablas nomás. O sea, es fácil decirlo desde tu vereda. Yo, yo nunca he hablado acerca de, ustedes siempre me ven a mí sonriente, me ven bien. Pero yo nunca les he hablado acerca de, de mí, de, de, a ver, ¿cómo lo digo? Nunca he querido tocar este tema. Nunca lo he hablado en el blog. Nunca. Porque no quiero ni causar pena, ni nada por el estilo, porque no, no es mi estilo. Pero yo sí tengo una enfermedad. Una enfermedad que me ha acompañado hace muchos años, que está conmigo. Esa enfermedad vive conmigo. Se llama colitis ulcerosa. Yo la tengo desde que tuve a Eric. Y, como les digo, nunca he querido tocar este tema. Pero siento que ahora es necesario, porque quiero también, o sea, con mi ejemplo, ayudar, ayudar a otros corazones que están, como en este caso, ¿verdad? Complicados de salud y que, que no es fácil, no es fácil. Como les digo, yo tengo esa enfermedad. Esa enfermedad se llama colitis ulcerosa. Es una enfermedad que te come los intestinos. En mi caso, me comió todo lo que es el intestino grueso. Yo no tengo intestino grueso. También tuvieron que operarme como tres veces e irme quitando parte del intestino delgado. Me fueron quitando, quitando, quitando. A causa de todas esas operaciones, yo quedé con una colostomía. Y en un principio también con una iliostomía. Y hasta el día de hoy lo tengo. Lo que pasa es que ustedes siempre me ven bien. A mí me ven contenta. Y si ustedes me ven, no se nota. Pero sí, yo soy ilustomizada hace 27 años. Pero nunca había tocado este tema. No consideraba que era necesario. Pero creo que ahora sí. Les voy a mostrar lo que yo tengo que usar. Esto es lo que yo tengo que usar, corazones. Estas. Son placas para colostomía. Y esta es la bolsa que va puesta aquí. Y esto, esta placa va pegada en mi estómago. Y esta placa, o sea, esta bolsa va puesta ahí y es la que recibe mis desechos. Yo no voy al baño así como van ustedes normalmente. Yo tengo que utilizar esto. Estas dos cositas. Y esta la estoy usando, como les digo, hace 27 años. Así que yo entiendo lo que es tener problemas de salud. Yo los tengo. He estado muy estable durante todos estos años. Pero si yo no uso esto, o sea, no puedo hacer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Como les digo, no había querido tocar este tema nunca. Pero siento que ahora puedo mostrarles de que de repente no todo lo que brilla es oro. Yo también tengo mis complicaciones. Usar esto no es sencillo. Cuando recién la empecé a usar, fue muy intenso. Ahí ustedes me dicen después en los comentarios si quieren que les cuente. Pero fuerza, fuerza. Yo tengo que usar esto. Como les digo, todos los días tengo que hacerme las curaciones, hacerme el cambio. Me limitó por mucho tiempo. Esto también es costoso. Esto. Cada placa de esta sale como 4.800 pesos. Cada placa de esta. Cada bolsa de esta también. Esta bolsa sale también cerca de los 4.200 pesos. Cada bolsa. Así que imagínense. En esto, cerca de los 10.000 pesos son estas dos cosas que yo tengo que ir usando. Me duran a veces 2, 3 días. Depende. Irlas cambiando y las renovando. No sé. Para mí el costo es bastante alto también. Tengo que comprar cajas de esto. ¿Ven? Yo compro de estas cajas. Y de estas. De bolsas. Y es un costo bastante elevado. Así es que desde acá, desde mi humilde lugar, te envío un beso enorme. Entiendo que estés complicada. Pero tú puedes. Tú puedes. Vamos. Tienes que seguir luchando. Tienes que seguir pataleando, como digo yo. Y salir adelante. Que esta enfermedad no te la gane, corazón. Que no te la gane. Tienes que seguir pataleando, como digo yo.